anteriormente en los experimentos de euska digital vamos a proceder a meterle mano a a un mac mini vamos a empezar por sacarlo de la caja esto es muy difícil de sacar sin darle la vuelta a la caja es terrible apple diseñas raros y el problema de esto es que el disco duro está más o menos por aquí y está más o menos a esta altura y la única forma de entrada es por aquí y para poder acceder a él tengo aquí un kit de herramientas cortesía de mi hermano por cierto la cubierta inferior tenemos aquí un aparatito que es para tirar un poco del del plástico que es este aparatito que tiene aquí una especie de palanquita muy fina como por aquí por ejemplo se acaba de romper no me lo creo se acaba de romper de qué cojones está hecho esto bueno de un plástico muy barato para que se acabe de romper ahora mismo otra nota daniel querido hermano si yo te dije que comprases el kit de iFixit no me has hecho ni puto caso claro es que encima todo esto es metálico y por ejemplo si yo cojo un destornillador puedo hacer palanca con el destornillador sí pero va a dejar alguna marquita bueno vamos a hacer vamos a hacer palanca con el destornillador vamos a ver vamos a hacer palanca suavemente vale bien vale estoy viendo otro problema el problema es el siguiente esto aquí en medio que no va a enfocar bien esto aquí en medio y hace un intento por enfocar ahí en medio debería tener un agujerito porque los tornillos igual lo veis ahí tienen si esto tiene bien enfocar tienen como una especie de pivotito como tiene una especie de pivotito pues no me entra la herramienta que tengo y no tenemos más herramienta este ha sido el streaming más corto de la historia de euskodigital me encanta Mikel diciendo otro caso de éxito en euskodigital efectivamente hola bienvenidos a un nuevo episodio de los experimentos de euskodigital la verdad es que voy bastante bien peinado para lo que suele ser el tema y como habéis visto pues vamos a volver a intentar el tema con el con el mac mini podría desistir podría desistir es verdad podría desistir pero no no vamos a desistir vamos a volver a intentarlo tenemos ya el mac mini encima de la mesa tenemos todo presto y dispuesto en otra localización pero con más o menos las mismas herramientas ahora os cuento lo que ha cambiado voy a echar un traguito a mi refresco y comenzamos vale pues tenemos el mac mini tengo esto por aquí que esto no me va a servir para nada pero bueno tenemos el mac mini y aparte del kit de herramientas antiguo que habéis visto en la entradilla que yo creo que no nos va a servir ninguna tenemos el SSD por supuesto pero lo que tenemos es un nuevo kit de herramientas también cortesía de mi hermano al que vais a poder culpar si esto no sale bien así que vamos a por ello al igual que en la vez anterior pues vamos a empezar abriendo la parte de abajo del mac mini con el abridor este que esta vez parece un poco más robusto supuestamente tiene los puntos de apertura bueno los puntos de anclaje aquí 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 así que cerca pero no muy cerca se coge y se hace palanca hasta que hace un clac esto empieza muy bien la verdad es que antes lo he probado y esta no ha sido la mejor herramienta la mejor herramienta ha sido esta que en teoría es para sacar otras cosas pero me ha dado mejor resultado a ver si no estaba yo calculando bien donde están los puntos ah no es que he dicho aquí, aquí, aquí pero no es aquí, aquí y aquí vamos a ver si con esta eso es ahí hoy voy un poco más a saco porque bueno en fin ya este maquillo nos conocemos ahí está y el otro punto es aquí empezó un poco a saco también porque bueno es la segunda parte ya la primera solo duró media horita pero bueno quería que la cosa fuese fluyendo ve aquí en el chat que no sé por qué no aparece en la pantalla igual está tapado por algún motivo dejarlo un momento no debería aparecer no sé por qué no aparece pero mi hermano me dice seis meses de suscripción y por fin un directo útil bueno tú lo hiciste posible compañero vale el otro problema que tenía yo el otro día con con el Mac Mini es que la punta que tenía de destornillador no servía para estos tornillos hoy la cámara está todavía más lejos pero creo que enfoca mejor veis esos tornillos no tan maravillosos que tienen ahí como un pivotito en medio pues estos tornillos ahora ya tengo una punta que es esta eso sí que no lo va a enfocar igual se lo enfoca esa punta tiene un agujerito en medio pues efectivamente ese agujerito en medio es el que nos permite quitar el tornillo así que por fin voy a utilizar la parte de abajo del del propio Mac Mini como sitio para poner los tornillos y voy a ir quitándolos por cierto que ya lo comenté en el otro vídeo la guía que me voy a subir un poquito la ganancia porque estoy un poco lojos del micrófono la guía que utilizo es la de iFixit porque son muy buenos haciendo guías y haciendo materiales en general también me pregunta mi hermano si aprovecharé para darle una limpiada un cambio de pasta térmica o algo así no porque no tengo pasta térmica así que esto sea como sea va a quedar como esté una limpiada sí lo que me acabo de dar cuenta es que no he cogido ningún tipo de bueno tengo aquí un trapo pero no sé si ese trapo es muy recomendable usar con aparatos electrónicos levantamos esto y ojo cuidado porque esto está con un cablecito ahí que tenemos que quitar con muchísimo cuidado vale y una vez quitado el cablecito bueno está más bien apartado tenemos que coger una punta de tornillador tipo T6 que creo que es la que tengo ya y la arandela del cable de la antena ojo no perder la arandela cuando quitemos el tornillo vale vamos a ver esto por aquí y el propio clip yo creo que se queda con el cable no sé el propio clip se queda con el cable vale luego poner estos conectores de antena va a ser horrible pero no pasa nada vamos a poner esto por aquí y ahora si ya voy a dejar de improvisar y voy a seguir la guía extrae el cable pone con mucho cuidado quito la placa de la antena vale dice me voy a poner el mac igual que lo tengo en las instrucciones y igual os amplio un poco si no pierdo mucha calidad os voy a ampliar un poco la cámara porque esto hay llamar hay llamar que no me deja seleccionar lo que yo quiero vale os lo voy a ampliar ahí incluso un poquito más porque no pierdo excesiva calidad si os lo voy a ampliar un poquito más vale ahí estamos pues ahora me pide quitar este tornillo este tornillo y este tornillo que los que todos son T6 eso está muy bien vamos a ver y de mientras pues os puedo ir comentando podemos ir charlando de lo que vosotros prefiráis yo no tengo ningún problema a vuestro a vuestra elección los temas la verdad es que el tema tecnológico últimamente está un poco escaso escaso por no decir otra cosa porque bueno el mobile la verdad es que está bien no vamos a decir ahora no el mobile world congress es una basura no 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 lo vamos a decir el mobile el mobile está bien pero solo la mitad de los expositores aproximadamente la mitad de los expositores son de lo diré de móviles el resto pues como que no así que está un poco mal la historia vale he quitado los tres tornillos el conector del ventilador está atrapado debajo del borde del ventilador vale eso lo vemos aquí ahí se ve y no se puede desconectar hasta que se mueve el ventilador levanta el ventilador hacia arriba para liberar el tornillo cautivo que es este y aleja el ventilador hasta que se pueda acceder fácilmente al conector esto ya está hecho vale ahora me pide usar un splutger que yo no tengo no tengo de eso yo tengo esto que me venía con el mismo kit que me ha comprado mi hermano lo que pasa es que esto es un problema porque no sé cómo usarlo y esto tiene un poco de polvo además para levantar el conector bueno o sea esto estamos hablando que igual hacemos ahí es un levantamiento un poco raro pero bueno ahí está vale vamos a seguir metiéndonos en las tripas quitamos el ventilador vale tenemos que quitar ahora el tornillo T6 que sujeta el cable el soporte del conector del cable SATA el cable SATA es este el aquí hay otro que sería el cable PCI que es este pero eso solo son los Fusion Drive vale pues vamos a quitar esto vamos para allá este tornillo este tornillo se suelta así que bueno pues vamos a guardarlo bien retira el soporte del conector del cable SATA esto lo voy a hacer con una palanquita recuerden ustedes que sobre todo en el caso de estos ordenadores tan pequeñitos tan sensibles y tal es muy recomendable no tocar las cosas directamente con las manos sobre todo por si hay algún tipo de electricidad en las manos de uno vale hemos quitado el conector el cable del sensor infrarrojos uy la madre el sensor infrarrojos mira el sensor infrarrojos ni lo vais a ver pero es que el sensor infrarrojos está o sea el cable del sensor infrarrojos es a ver si acierto yo con mi cámara eso lo de la miniaturización es horrible de verdad vamos para adelante vamos a meter aquí entonces esta puntita y vamos a ver si sale si si sale bien pero eso se queda ahí vale y vale vale y ahora dicen las instrucciones literalmente retira el único tornillo tesis que sujeta la placa lógica o sea toda esta placa está sujeta solo por este tornillo así que vamos a quitarlo me pregunta Daniel si voy a clonar el disco o si voy a utilizar otro sistema operativo pues ni una ni otra que tornillo más largo ni una ni otra Apple permite una cuestión que es que cuando tú le cambias el disco duro a un Mac lo conectas a la red y se descarga la última versión de MacOS disponible para ese Mac y es lo que voy a hacer en principio la idea es tener el Mac disponible vale y ahora estamos en el punto crítico que es para extraer la placa lógica hay que meter dos varillas en dos agujeros que hay aquí y tirar hacia afuera y para eso si voy a necesitar el primer kit que el primer kit si tenía esto que es lo único que no tiene el segundo el segundo es más para reparar móviles y tal pero el primero si era especializado de esto entonces saco esto de aquí creo que justo la pieza que quiero se me ha atascado y la cuestión debe ser esta esta varilla que tenemos que tenemos aquí en forma de u que la vamos a meter aquí uy es ligeramente más pequeña vale vamos a ver aquí hay más tensión que cagando sin pestillo sin pestillo vale esto se supone que tiene que hacer contacto hasta abajo del todo con cuidado no rompas nada efectivamente y hay que tirar aquí vamos a tener un segundo streaming fallido vas a ver vale ahí está y ahora hay que tirar hacia mí a ver cómo hace sí vale 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 no se ve aquí mucho pero aquí esto acaba de salir entonces vamos a seguir tirando ya está suavemente ya está ya no hay que tirar más vale en teoría esto es hasta aquí vale tengo un problema vale esto esto si va para adelante y para atrás vale pero no va tan para atrás como el de iFixit y no sé por dónde salir tirando vale vamos a intentar sacar esto de otra manera arriba tengo algún tornillo sin soltar no según las instrucciones no vamos a ver suavemente ahí está vale simplemente es que opa 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 simplemente es que no ha salido tanto como se esperaba vale pues aquí tenemos la placa base del Mac Mini aquí está de hecho pasta térmica que quieres que le cambie compañero Daniel no hay no hay vale pues esto va así esto lo voy a poner aquí con cuidado encima de la antena del wifi uff más tensión como decía yo antes ah hey se me ha soltado el cable de corriente el solito esto se suponía que no había que tirar tanto de ello vale vamos para adelante el zócalo está asegurado con un clip metálico aquí dentro hombre el ordenador lo hacen de aluminio por algo entonces esto de la refrigeración pasiva vale este clip hay que guardarlo por aquí y madre mía esto es complicado o sea el conector este está puesto espérate que ahora no lo puedo poner bien está puesto así ¿no? pues hay que cogerlo así rotarlo 90 grados y una vez que esté rotado tengo que quitar un tornillo aquí espérate esto es una locura ¿dónde están mis destornilladores? tengo que quitar aquí un tornillo los tornillos son los todo esto porque aquí está el disco duro pero todavía no hemos llegado a él vamos a quitar esto vamos a ver esto aquí y ahora se supone que si tiramos de esto debería salir solo ¿no? Apple ayúdame que no me estás ayudando mucho joder todo esto para un cambio de disco duro imaginaos si necesitase hacer bueno si necesito hacer otra cosa más compleja es que no hay más cosas complejas porque estoy sacando literalmente todo de su sitio vale ya está el conector ya está afuera y si tiro el conector amigo a ver quito el tornillo esto se está quedando atascado en algún sitio y me da miedo tirar mucho porque igual me lo cargo a ver pero pero porque no entiendo igual es que esto está encajado de alguna manera aquí no entiendo nada esta esta pieza de plástico tendría que haber salido no no tiene que salir igual es que enfrente hay otro tornillo remueve los tornillos y son marca uno el otro tornillo cuando se mueve aquí vale vamos a probar a hacer una cosa vamos a probar a quitar este tornillo que por cierto el destornillador no entra recto en este tornillo es una fantasía vamos a ver si el disco duro sale o si sale todo en conjunto no algo falta algo me falla algo falta o algo falla vale ahora ha salido esto que esto es la fuente de alimentación por fin esto es la fuente de alimentación del mac mini en cuestión y esto es el combo del disco duro y el receptor infrarrojos que está ahí lo veis en la esquinita y ya tenemos el mac mini vacío 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 de todo vacío sí porque aquí hay unos plásticos pero sean todos de sujeción bien atrás lo han puesto pues como dije la última vez estaba como por aquí y como por aquí o sea que bien asangüichado bueno pues voy a dejar la caja por aquí y nos queda lo más fácil entre comillas que lo más fácil es básicamente quitar los cuatro tornillos T8 todos los tornillos hasta ahora eran T6 pues estos dos bueno estos dos estos cuatro tornillos que quedan no no son T6 son T8 no son TR8 son T8 pero el TR8 sirve porque el TR8 tiene un huequito en medio o sea ni los ni el propio escuduro tiene H GST 5400 revoluciones por minuto muy bueno no es muy bueno el disco duro de estos Macs no es pues vamos a quitarle el tornillo por aquí si vais a hacer esto con vuestro propio Mac bueno yo creo que discos duros o SSDs de más de 7 milímetros de gordo no se hacen pero si coges uno más antiguo y por lo que sea tienen más de 7 milímetros de grosor pues que sepáis que ahí hay un cierto límite bueno vamos por aquí espero que los problemas van a hacer eso de los tornillos pues la realidad es que cada sobre hay dos empresas que son muy tiquismiquis con esto que son Nintendo y Apple y en menor medida Dell y HP y alguno más ahí por ahí que son muy de hacer esto pero bueno por eso luego se hacen los kits de 58 mil tipos de destornilladores de puntas de destornillador vale y esto ya está le quitamos aquí el SATA si es que se deja quitar por favor esta placa también vale esta placa también es pequeña de narices ay ama ah no 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 el problema no es que es pequeña es que está pegada es que aquí está pegada ahora amigos aquí hay que quitar no sé si veis bien ahí hay que quitar todo esto ahí está no sé dónde pegarlo no sé si volverá a pegar después ahí ahora sale vamos como si nada claro efectivamente pues esto ya lo dejamos retirado esto va aquí y vamos a abrir nuestro SSD crucial 480 gigas básicamente la misma capacidad que tenía el cambio a SSD no es por aumento de capacidad es básicamente por mejorar la velocidad porque este Mac cuando estaba en uso era bastante lentito entonces bueno a ver si cambiándolo a SSD le mejoramos un poco la velocidad y puede ir un poquito más rápido y podemos pues no sé pues igual podemos hacer alguna cosa con los Macs aquí en Euska Digital siempre está bien tener un ordenador de cada vale pues esto por aquí y nada y aquí vamos pues al turrón directamente dame el disco duro llámame tonto bueno el disco duro el SSD vale vale mucho más ligero esto pesa un poquito pues mucho más ligero vale esto entonces va así le voy a poner la misma pegatina por ser un poco ortodoxos si es que le da por pegar a la pegatina en cuestión porque no hay piezas de este Mac fuera de este Mac básicamente y esto en teoría así y para allá no tiene mucho mucha más historia vamos a ver ponerle los tornillos eso sí y este disco duro tiene aquí como unas almohadillas que si lo comparamos con donde estaba pues igual es para algún componente crítico voy a ver si las puedo despegar y volver a apagar en el mismo sitio aproximadamente vamos a ver uno ahí por lo mismo que el otro adhesivo por por ponerlo en su sitio porque esto no es metálico entonces no va a generar ningún cortocircuito las carcasas de los discos duros de los de los mecánicos si son metálicas normalmente entonces igual si está muy cerca de la placa le puede generar un cortocircuito pero este es la caja de este disco duro esto es plástico es tuto plástico así que como bien dicen mi hermano ahora operación a la inversa y cerrar todo vamos allá vamos allá ahora ahora que estamos así en la intimidad como se nota que no están las estrellas de del twitch las estrellas nuestras quiero decir las estrellas no sé no sé ni me he fijado cuando entro en twitch me sale de los grandes creadores quien está streameando y tal ni lo he mirado sinceramente pero de los nuestros pues eso cuando estoy yo aquí hay menos gente que cuando están las los 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 grandes compañeros que tengo por cierto hablando de grandes compañeros aquí tenemos una meta que es que si llegamos a 10 suscripciones Miquel Carmona va a volver a coger el Monkey Island acabo de poner encima de mi de mi querido cuerpo el detector infrarrojo o sea que muy bien bueno eso que Miquel Carmona si llegamos a 10 suscriptores hace la segunda parte del Monkey Island está en vuestras manos si este año o el que viene pero ahí cuando ya cuando lleguemos estoy complicándome la vida porque realmente si lo cogiese con el destornillador esto sería mucho más fácil ¿a que sí? pues sí y hablando de compañeros también próximamente no será igual no es el streaming justo siguiente pero dentro de poquito tendremos la segunda ronda del campeonato de Mario Kart de Euskadi Digital intentaremos hacerlo menos lo diré menos se me ha ido la palabra de la cabeza egocéntrico que las movidas estas de Tortilla Land y tal porque en fin los creadores de Twitch se quejan de que hay mucho egocentrismo en Twitch mientras solo juegan a Twitch entre ellos mismos me preguntan mis hermanos si voy a enseñar como hago una vez montado el SSD pues ahora mismo en este streaming básicamente no lo lo comentaré en algún momento es posible pero en este en este streaming no mira así por curiosidad el cuando esto tiene el Fusion Drive que era disco duro normal y SSD por el otro lado aquí estaba el SSD pero sin más os lo contaré pues igual probablemente tenemos tantos formatos que yo no me acuerdo el el nombre en en backend os contaré bueno la interhistoria de este streaming poco tiene que contar pero si os contaré como funciona si me acaba de manchar la gafa con el trago de refresco que acabo de tomar es que es que este streaming está agafado o sea yo os lo digo de verdad vale eh que más pues esto ahora tenemos que volver a meterlo en la carcasa porque ya lo he puesto todo entonces metemos primero la estructura esta del disco duro que esto va básicamente aquí vale pues efectivamente querido hermano como tengo que cambiar la punta porque ahora vamos con la T6 no con la T8 eh va a ser descargando así que para suscriptores para que os suscribáis si queréis saber como funciona este Mac Mini con SSD en un próximo episodio de backend os lo contaremos eh contenido solo para suscriptores suscríbanse twitch.tv barra euskadigital eh por si nos están viendo en Youtube pues las suscripciones que cuentan son esas bueno porque en Youtube tampoco podéis suscribiros a nada de momento tampoco somos partners ni nada así que twitch.tv barra euskadigital es el sitio importante al que hay que ir vale siguiente tornillo vale por suerte este tornillo y este tornillo son de la misma longitud porque si no la habría liado aquí ahora mismo bien fuerte eh vale eh te 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 vale esto lo tenemos que deslizar para adentro es una carcasa como muy plasticosa blandita entiendo que esto que tiene afilado será una toma de tierra o algo así para que la carcasa esté protegida no lo sé no de hecho estoy viendo que encaja ahí al fondo bueno vamos a meter esto hay un punto aquí en el que esto se queda atascado y yo no sé cómo resolverlo ahí está yo creo que es donde se nos ha quedado atascado antes vale el conector ahí está bien ese también está bien vamos con el conector de 8 milímetros eh que he dicho con el tornillo de 8 milímetros que no me está agarrando a ver si me agarra en su posición vale pues esto ya está y ahora tenemos que coger esto de aquí y encajarlo en su posición que parece ser que no está por la labor de ir a su posición que vas un poco más para atrás o vas ahí no lo sé no, vas un poco más atrás a ver ahí yo creo que vas ahí ahí vas ahí sí vas ahí estás vale y ahora hay que meter un clip no vamos a reír con el clip a ver si por las imágenes soy capaz de ver dónde va exactamente el clip bueno yo creo que ahí está bien está bien situado a ver sí y el clip va al pie del conector entonces el clip esto del clip no lo entiendo yo muy bien pero bueno no pasa nada vale el clip va ahí ¿lo veis ahí? ahí ahí va ahí está bueno 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 estamos más cerca estamos más cerca y eso está muy bien eso está muy bien ay siguiente cuestión pues vamos para atrás porque el clip ya lo tengo vale esto debería ser fácil ahora lo que nos toca es meter la placa base que la placa base bueno decía yo que pasta térmica no tiene creo que esto es el procesador y bueno aquí hay un heatsink hay un tubo de estos de calor que disipa aquí pero sí que es cierto que el ventilador no está conectado a esto y aquí hay otra chapa que bueno no tengo yo muy claro si disipa aquí habían metido mano antes porque esto no sé si estaba tan brillante tan brillante no con esas marcas de la fábrica pero bueno ha estado funcionando no creéis que esto yo sé de dónde sale este ordenador vale vamos a meter esto aquí entonces suavemente vale ahí va ahí va ahí va yo debería conectar si esto a vez yo debería conectar la fuente de alimentación que es ahí voy a intentar no meter mucho el cebollo esto es una joder esto es complicado esto sí que es de las partes complicadas a ver vamos vamos a ello vamos a ello vamos a ello a ver si con un pinchillo de estos me puedo ayudar el caso es que está medio metido está medio metido medio sacado a ver vamos a ver ahí ahí está ahí está y ahí está ya y está ya metido al fondo y en teoría ventilador vale esto es el PCI SATA vale en teoría esto ya se puede meter directamente vamos a ver uy me acabo de dar al botón no ha encendido algo me está haciendo como defecto rebote aquí que es lo que me está haciendo como defecto rebote alguno de los 100 millones de clips que tiene esto es posible ahí va ahí va por un lado y en realidad la clave son ahora me estoy dando cuenta estos clips gordos que hay aquí al lateral vale y ya está oh ya está metido ya está metido vale los conectores se nos han quedado bien este SATA simplemente con apretarlo aquí es suficiente este de los infrarro con apretarlo aquí también es suficiente a ver si soy capaz de apretarlo mira ya lo he apretado oh menos mal aquí hay un tornillo minúsculo que no sé dónde es espérate vale he metido eso vale 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 el tornillo T16 vale eso aquí va aquí o sea T6 de 16mm eso que va ahí vale vale que más y tiene que haber un tornillo minúsculo que hemos quitado antes a que es este que es el que sujeta el SATA oye el magnetismo de este destornillador está bien me gusta vale ¿qué más nos queda? pues nos queda os voy a poner igual un poco más porque ya habéis visto el detalle y ahora os voy a poner un poco más la generalidad y pues os lo voy a poner aquí por ejemplo pues me quedan ahí pues unos cuantos tornillitos dos otro por aquí de estos hay uno que era no estos son 6 pues este es el del wifi esos dos son el del ventilador y los 6 de la plaquita así que ya casi está efectivamente solo llevamos una hora yo pensaba que esto iba a a ser parados el ventilador ya mira ya que el kit tiene una brocha voy a poner el Mac un poco así aparte y le voy a dar un poco al ventilador con la brocha a ver si conseguimos que saque algo algo está sacando pero no mucho a ver si por aquí bueno, bueno, bueno pues efectivamente esto ya casi está ya casi está vale el tornillo cautivo va con esto así que el tornillo cautivo va para adentro que si no lo puedo mal era aquí eso es ahí encaja todo pero antes teníamos que poner el conector del ventilador que el conector del ventilador va no sé si estáis viendo tengo mi cabeza en medio no estaba especialmente sucio eso es verdad eso hay que decirlo vale y esto ya está prácticamente dos tornillitos más está bien que salvo el disco duro el resto se hace con una con una punta no es una punta muy estándar la TR6 esta pero por lo menos es una sola en la reparabilidad de iFixit no sé cuánto cuánto se llevó creo que lo tienen puesto este aparato es que los de iFixit pues son son grandes eh Mac Mini Unibody a ver el de finales de 2014 le dieron un 6 de 10 el 1347 efectivamente le dieron un 6 de 10 no está nada mal la verdad no sé no sé está bien eh otros Mac Minis por ejemplo eh el que vino después tenía la misma reparabilidad eh seguro que el que tiene M2 pues no no le han puesto puntuación no no parece no no parece pero vamos que el Mac Mini más o menos ha estado siempre en ese nivel un poco mal pero no demasiado mal vale pues nada ya nos falta solo dos pasos que son relativamente fáciles uno de ellos es poner esta plaquita a ver el cable de la antena el cable de la antena eh no sé si primero atornillarlo sí primero lo voy a atornillar y luego lo voy a soltar porque igual es un poquito más fácil que hacerlo al revés tit 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 hablando de uy me pica la nariz hablando de del próximo backend en el que hablaremos un poco de este de este montaje de este desmontaje más bien me acaba de salir el tornillo volando creo que va a ser el tornillo más difícil de todos eh hablaremos también de de lo que supone hacer streamings de este de este estilo no os voy a adelantar mucho más pero bueno son epa epa que se me ha ido el destornillador espero no haberla liado porque he estado apretando un poquito hacia abajo son streamings que bueno tienen tienen su cosa tienen su aquel creo que no he hecho nada malo al menos con el mac mini pero necesito algo un poco para aplastar au me acabo de pinchar con la herramienta esta y me he pinchado fuerte o sea me he hecho daño vale ahí estos cables de antena wifi son horribles de enganchar creo que ahí si ahí está ahí está y ya está si si me he pinchado y de hecho veis un agujerito en mi mano pues eso me lo acabo joder estoy daniel ayúdame estoy saquerando o sea a ver si se ve veis ahí un agujerito pues eso me lo acabo de hacer con esto que es de plástico o sea increíble me he hecho daño daniel por favor le llamo a daniel vigorosamente porque mi querido hermano es enfermero entonces si alguien nos puede curar aquí probablemente sea él normal vaya agujero que me recomiendas ir a urgencias o espero ya mañana y me paso por mi ambulantorio mi centro de salud perdón no termino de entender bueno más bien nunca me he parado a pensar por qué la diferencia entre ambulatorio y centro de salud es un punto número uno y si lo de ambulatorio se considera despectivo espero que no porque si no vamos mal vale entonces los tornillos más largos van voy a volver a poner Mac así los tornillos más largos van aquí aquí y aquí vale perfecto voy a tener que llamar también a seguridad laboral de esta empresa eso pretende ser un chascarrillo porque esto no es una empresa y no tenemos seguridad laboral así que un poco mal estoy intentando atornillar donde no hay agujero bien ahora sí me decía yo que esto más de tres giros no tenía ahí estamos y ahí estamos y quedan tres que son este es que son tornillos este literalmente mide 1,9 milímetros son tornillos que no tienen más de un giro ambulatorio es una denominación antigua dice mi hermano pero despectiva no lo creo vale perfectamente pues eso es una de las informaciones importantes del día de hoy pueden ustedes llamarlo ambulatorio o centro de salud como más les convenga y ya está ya lo hemos terminado ya está hecho ya tenemos un ssd puesto en este maravilloso mac mini pues nada hasta aquí los experimentos de busca digital por hoy una horita poco más de una horita que hemos hecho en directo para cambiarle al mac mini maravilloso el ssd el disco duro le hemos puesto un ssd y vamos a ver ya digamos fuera de antena que tal funciona esperemos que funcione bien y si no os lo contaremos pues en en backend en el podcast donde contamos los secretos los secretos como siempre pues gracias a nuestros queridos suscriptores que hacen esto posible ahí tenéis la la lista y gracias también pues a todos los que hacen posible todo todo esto lo dicho ya está es que todavía no me creo que haya sido solo una hora pero bueno hasta aquí entonces por hoy os esperamos en la próxima emisión y eso y suscribíos y esas cosas suscribíos en twitch y suscribíos en youtube en twitch tenemos una meta así que vamos con la meta poco más muchas gracias y hasta la próxima chao